Pues estas dos semanas que pasaron mías fue algo muy duro, porque pues el cambio y luego la mala intención, todo eso me... El día de hoy en la casa de los famosos, Lupillo Rivera le menciona a Patricia que las últimas dos semanas pues básicamente lo estaban consumiendo, básicamente por toda esa mala intención que tenían hacia él, toda esa difamación y bueno ahora que ya todo está estable, menciona que se tiene que enfocar en conocer a esas personas que si tienen buenas intenciones en este cuarto agua y que también con los del cuarto juego, porque básicamente queda muy poco, menciona que él si se lleva cosas buenas de Ari y de todos los demás, además de esto menciona lo que es Lupillo, que ahora ya duerme mejor en lo que es el cuarto agua, ya no está tanto tiempo desvelándose en la mañana por algo que no valoraban y bueno menciona Lupillo pues que actualmente él lava su ropa, pero que anteriormente en su ex matrimonio a la señora que limpiaba y todo eso pues prácticamente se fue con su expareja de Lupillo, pero que la señora aún así le seguía lavando su ropa a Lupillo porque él le pagaba a ella, pero que ya no era la misma confianza, así que pues Lupillo tuvo que lavar su propia ropa y además de esto pues menciona Lupillo que el cambio aquí también se nota ¿no? donde tú tienes que hacer tus cosas, independizarte, aprender a valerte por ti y que ahora con el cuarto agua pues también está haciendo ejercicio y eso le beneficia a su cuerpo, ropa que no le quedaba ahora le queda y eso está bastante bien porque se sorprende de las cosas y bueno como puedes ver tuvieron una plática más amena a diferencia de Paulo y Cristina que solamente estaban discutiendo en el cuarto literalmente Paulo siendo esa persona que quería comprender a Cristina, pero Cristina como si siempre gritándole a la persona que tiene a un lado, lo hizo con Robby, lo hizo con Bebechita, lo hizo con Bronca, con Sophie y ahora con Paulo literalmente se avienta a todos, incluso a Clovis y mientras tanto lo que es Maripilli está ahí cocinando con Alana y menciona a Maripilli que a ella le gusta echar mucho comino a su comida y ginger con lo cual le dice lo que es Maripilli a Alana, tú tienes que ir a Puerto Rico Alana para que conozcas el sazón de Puerto Rico y la comida y menciona que sí, que tienen comida muy rica en Puerto Rico, pero nosotros sabemos que especialmente la comida de Maripilli tampoco representa Puerto Rico Bueno, de mi parte sería todo, nos veremos en un próximo video